Muy bien chicos, seguimos. ¿Qué no es característica de la arteria uterina? A ver, ¿es rama de la ilíaca interna? Obvio. ¿Puede originarse la arteria uterina umbilical? Sí, algunos originan. ¿Es homóloga de la arteria del conducto diferente del varón? También es homóloga. ¿Desciende sobre la pared lateral del pelvis? Correcto. Y luego se hace medial hacia la unión, hacia el cerviz, pues, ¿no? Y alcanza la unión del útero y la vagina. O sea, se alcanza o llega hacia la unión útero-vagina. Así que todas son correctas. Si esta pregunta está mal redactada, les han dado clave la C, bueno, tendría que decir no es homóloga, ¿no? Porque todo es verdadero. ¿Ya? Acá, para que no tengan duda, ya esta pregunta está mal, vamos a corregirla. Pero acá les he dejado el MUR para que lo revisen. Mira, la arteria uterina es una rama de la ilíaca interna, correcto, es justamente la división anterior, que suelen nacer directamente, ya está. Y por separado de la arteria ilíaca interna, ¿está bien? Entonces es una rama de la arteria ilíaca interna y sale, suelen nacer directamente. No tiene, no depende de otras arterias, pero puede, miren, puede originarse de la arteria umbilical. Podría, ¿ya? Seguimos, evolutivamente, es homóloga de la arteria del conducto diferente del varón, así que también es clave. Desciende por la pared lateral de la pelvis, correcto, pero luego pasa medialmente hasta alcanzar la unión útero-vagina. Así que la pregunta está mal hecha, pues, ¿no? Ya, caballero nomás. Muy bien, seguimos. Señale lo incorrecto de la ovárica. Discurre posterior al ureter. No, es anterior al ureter. Falso. Muy bien. El utrículo prostático. Quizás también han tenido dudas. Lo que pasa es que está confuso esto. El utrículo prostático es lo que se conoce, más o menos, como una vagina en el varón, ¿ya? Entonces el utrículo prostático sería un análogo a lo que es un remanente a lo que queda del Müller. Así que clave podría ser B, vagina, o D, orificio vagina, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con vagina. Esta clave también es dudosa, ¿ya? Porque depende si están preguntando todo el utrículo o el orificio del utrículo, ¿ya? La parte final del utrículo prostático, el orificio, sería el análogo del orificio vaginal, que es la clave que dan en el banquito. Y si hablamos del utrículo prostático en general, estamos hablando del derivado de Müller distal, que es la vagina, una parte, y el útero, pues, ¿no? Entonces acá tendrías también dos alternativas, ¿ya? Muy bien. Este, no es el imen, eso sí, no tiene nada que ver con el imen, tampoco las trompas de falopio, porque es la parte distal del Müller, ¿ya? Ni el vestido. Yo me quedaría con la clave B, es mucho más completa, ¿ya? La orificio vaginal es, si te refieres a la parte más distal, y no es, este, lo frecuente. Se refieren al utrículo prostático como la vagina y el útero del varón, ¿ya? Longitud de la orita femenina, perfecto, 4 centímetros, ahí no hay duda. Las glándulas parauretrales, os tienen que saber, por favor, son homólogos de la próstata. Las glándulas parauretrales son homólogos de la próstata. Muy bien. ¿Cuál parte de la trompa de falopio desemboca en la pared del útero? ¿Cuál parte de la tropa de falopio desemboca en la pared del útero? Entonces, la que atraviesa el útero es la intramural, la intramural, ¿ya? Seguimos el útero en una nulia, en una nuli, 60 gramos. En la múlti puede doblarlo, ¿ya? En la formación del polígono de Willis, contribuyen las celulares anteriores y posteriores, y las comunicantes anteriores y comunicantes posteriores, ¿no? La barra grematoencefálica, la célula que participa es el astrocito, eso es fácil. La descarboxilación del triptófano da origen a la serotónica, ¿no es cierto? Eso también ya lo hemos visto, es pregunta conocida de neurología, ¿no? Principal neurotransmisor inhibidor es la elgaba y en la médula la glicina, pero en el sistema nervioso central el principal es gaba. Se contrae por efecto del sistema simpático el púsculo pilomotor, eso también lo hemos visto ya junto con la secreción de la glándula sudorípara. Núcleos del cerebelo, no se olviden, el de fastigio, el globoso emboliforme que ve en el tono y el dentado que es la coordinación, ¿ya? El fastigio es del glóbulo flóculo nodular, el globoso y el emboliforme del anterior y el dentado del posterior. ¿Dónde está el centro de la respiración? El bulborraquídeo, todos sabemos eso. Y el dolor se percibe por las terminaciones nerviosas libres, dolor y temperatura. Finalmente, la cortina de Vernet es un signo que se asocia a lesiones del par 9, 10 y 11 y como signo se puede ver que cae, esta es la úvula, el paladar blando y, perdón, bueno, tenemos un paciente normal, este es el paladar blando, la úvula y cuando se lesiona, entonces, por ejemplo, este lado izquierdo, la úvula se desplaza al lado sano y cae los músculos peristafilinos y todos los músculos del paladar blando acá, por lo tanto, nos da un desplazamiento de la úvula hacia el lado sano cuando se lesiona estos pares canales, sobre todo el 9, ¿ya? Bueno, vamos a ver, vamos a ver.